Como no pudo hacer que México finalmente contratara deuda con ellos, el FMI ahora le piensa hacer un favor a México, ahí de manera desinteresada, de pronto le salen los caritativos, ahí solo como ayuda, y han empezado incluso a hablar maravillas del presidente López Obrador, un cambio total y radical en el discurso del FMI. Y si de pronto, como lo está usted escuchando, le salió lo generoso a este organismo rapaz. Hola amigas y amigos, quiero saludarlos en Guacamole News, muchas gracias que están viendo este video, si se suscriben al canal denle click a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles. Entonces, bueno, la verdad es que es uno de esos temas que uno dice, ah caray, de pronto el FMI generoso, o sea, ¿de dónde? El FMI está actuando como aquel que te dice, bueno, ¿sabes qué? Ahí está ese dinero, no me pagues interés, no hay problema, ahí úsalo, es más, mételo a trabajar en el banco, gánale dinero, ahí ya es para ti, ¿no? Cuando puedas, ahí me lo regresas, no hay problema, ¿no? Pero pues cuando yo necesite un favorcito, me vas a echar la mano, ¿no? Así las cosas es más o menos lo que el FMI está intentando ahora con México. Y para eso empiezan a hablarle al oído al presidente López Obrador, que por lo demás, ¿dónde creen que les va a creer a ellos lo que están haciendo? Hoy mismo se los estaba diciendo así, en la cara, les dijo, no, o sea, no, México tuvo éxito en el manejo de la pandemia, en su recuperación económica, es uno de los países que va a salir más. Y vamos, todo está bien, o sea, como diciéndoles, no les necesito, no les necesito en su momento, menos ahora. Y los está frenando por completo. ¿Cuál es la historia que hay detrás de esto? Fíjense que, pues bueno, de entrada veíamos pronósticos cambiantes del FMI. Esto fue el preámbulo de lo que veremos ahorita, las palabras, de lo que dijeron de AMLO. Pero fíjense que el FMI mejoró su pronóstico de crecimiento para México en 2021 de 4.3 a 5%. Ya hicieron una mejorita por ahí. Esto se dio a conocer el pasado 6 de abril, que el FMI preveía que la economía mexicana creciera 5% este año, 0.7% porcentuales, más que lo previsto en enero. Además, para 2022 proyectaban que el PIB moderara su crecimiento a 3%, 0.5 puntos porcentuales, más que en su anterior reporte sobre perspectivas económicas mundiales. Pues eso salió bueno. ¡Ah, caray! El FMI hablando maravillas. Hoy precisamente le preguntaron en la conferencia de la mañana sobre esta mejora del pronóstico, una mejora sospechosa. Pero pues el FMI así lo hizo. Y vamos a ver lo que el presidente respondió en esta conferencia, pues diciendo, la verdad es que México lo hizo muy bien. Pues sí, está respondiendo nuestra economía. Es muy satisfactorio que no haya devaluación. Desde que llegamos al gobierno, a pesar de la pandemia, no ha habido devaluación. Y hemos llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está funcionando. Vamos a salir más rápido de la crisis económica que otros países. Lo dije que iba a ser así, en B o V, y se está logrando. La verdad, caímos, hubo países que cayeron más, no es consuelo, pero lo digo esto porque nuestros adversarios no ven el contexto, no ven lo que pasa en el mundo. Nada más que no han podido, porque si de ellos dependieran, la pandemia la hubiesen patentado en México. Nada más que no se puede. Ahí está lo que dice el presidente López Oro, el mensaje del FMI, la verdad es que México va a salir pronto. Es un cambio radical del FMI, que apenas en febrero pasado estaba reconociendo diferencias con el gobierno de AMLO sobre sus políticas para enfrentar la pandemia. Eso lo decía Alejandro Werner, el director del departamento del hemisferio occidental. Por cierto, mexicano, nacido en Argentina, también mexicano. Pero bueno, pues ahorita veremos por qué también a este Werner le interesa. Pero luego encontramos expresiones como las del día de hoy del propio Werner que veíamos. FMI, López Obrador no es un típico populista. Según la agencia Reuters decía que el presidente López Obrador es un político diferente al que la gente quiere encasillar como un típico populista latinoamericano y que ha mostrado un serio compromiso con la estabilidad fiscal, monetaria y financiera, comentó este viernes Alejandro Werner, director del FMI para el hemisferio occidental, en un encuentro virtual organizado por Standard & Poor's Global. No sé cómo se quiere calificar a un populista, pero al menos en el frente macroeconómico ha sido respetuoso con las restricciones presupuestarias. En el aspecto comercial se ha mostrado muy abierto a que la economía mexicana esté altamente integrada a la economía mundial, agregó Werner. Este funcionario mexicano, ocupa el cargo desde 2013, dijo que el gobierno de AMLO está seriamente comprometido con la estabilidad macroeconómica en estos frentes. Sin embargo, agregó que ve al Estado como un actor muy involucrado en la economía y podría pesar sobre el crecimiento económico después de que los efectos positivos del repunte tras la pandemia y el paquete estadounidense hayan disminuido. En lo que él decía, que una vez que pase el efecto de todo el dinero que Estados Unidos le va a meter a su economía, lo cual decididamente se va a ver reflejado en México. México empezará, decía él, a tener un crecimiento mediocre. Pero habló maravillas de AMLO en este foro internacional. ¿Por qué? Ahí es donde viene. ¡Ah, caray! ¿De cuándo acá? ¿Por qué el FMI, como AMLO no les va a agarrar dinero nunca? O sea, nada. Ya se los mandó a decir, no lo necesita. Pues vamos a hacerle como que favorcitos al presidente para irnos metiendo poquito a poquito en su corazón y que más adelante, cuando pues haya la manera de ver que nos pida prestado, le damos. México podría recibir apoyo del FMI para fortalecer sus reservas. El FMI planea emitir 650 mil millones de dólares para el fortalecimiento de reservas y el gobierno mexicano podría resultar beneficiado. Beneficiado, fíjense, decía el financiero en esta nota del 7 de abril. México y Argentina podrían resultar beneficiados de la reasignación de los nuevos derechos especiales de giro que el FMI planea emitir por 650 mil millones de dólares para el fortalecimiento de reservas como parte del grupo de economías de ingresos medios que han sido fuertemente afectadas por la economía, dijo Cristalina Georgieva, la directora general del organismo. Durante la reunión del G20 hubo voces abogando por la expansión del despliegue, especialmente de la nueva emisión de estos derechos especiales de giro en préstamos de largo plazo y reasignación a estos países de ingresos medios financiables. A propósito, mencionó que México y Argentina van en esta dirección, señaló en la conferencia de prensa en el marco de las reuniones de primavera. Hay un fuerte apoyo por una nueva reasignación de estos mecanismos. En la mesa del G20 universalmente hubo una expresión de apoyo con importantes preguntas, como mejorar la transparencia y otras preguntas, comentó Georgieva, entonces el FMI va a emitir 650 mil millones de dólares de los derechos especiales de giro a los países miembros del organismo para mitigar los efectos de la pandemia del COVID y entre ellos México y Argentina. Si usted se está preguntando qué se trata este asunto, es precisamente un mecanismo especial creado por el Fondo Monetario Internacional que no genera deuda, pero que le sirve a los países e incluso pueden aprovechar los intereses sobre este dinero. Es un paquete que ha estado ahí de manera extraordinaria en algunos momentos de la economía mundial. Si no estoy citando mal, pudo haber ocurrido en el 2002, 2003, 2007, algo así, y se va a volver a utilizar este mecanismo. Obviamente los países miembros del G20 tienen el acceso normal y hay un exceso extraordinario que es el que se estaría emitiendo ahora con los 650 mil millones. De lo que se le da a los miembros tradicionales, ahora le van a dar un poco más de manera extraordinaria a otros. Es decir, le van a quitar a unos, a los más ricos, para darle pues a los medianones, México en este caso, Argentina, que han tenido impacto sobre todo en temas como el turismo, por la pandemia, entre otras cosas. Y lo que ocurre, bueno, pues ahí está esa posibilidad. México finalmente no acabaría debiéndole al FMI como tal, pero sí acabaría debiéndole un favor al FMI. En ese mecanismo, en ese esquema de apoyo, es que quieren meter a México y bueno, pues finalmente implica un compromiso moral para más adelante ver qué es lo que ocurre. ¿Hmlo? Pues no, digo, ya no se la sabe muy bien en este asunto. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.